las chicas acabo de terminar de cocinar y les quiero mostrar unas completas para que miren qué bonitos están y que aprovechen para que vayan a buscar a sus niños ahorita en el verano y vamos a ver si les gusta chicas como ustedes ya saben todo el verano e invierno es que compro este tipo de cositas y el día de hoy lo compré bueno me fui antes salí con las dos y así que nos fuimos a esta tienda me gustan mucho los vestidos que venden ahí y me gusta mucho la ropa de ahí en ocasiones he comprado ahí pero casi siempre me gusta el chenem o target pero tarde se volvió muy alto precio para mí así que ahorrar a mí me encanta usar si puedo ahorrar y no comprar el precio regular pues yo mil veces voy a preferir ustedes saben que me encanta decirlo así con estos vestiditos así bien bonitos ya viene la temporada así que se los cambia dos veces al año y si a veces no voy con plan de comprarlo del año del verano e invierno lo que hago es que me lo traigo aunque lo encuentro un poquito más 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 caro más más este que me lo encuentro un poquito más barato y que le vaya a quedar yo me lo traigo pero no paso yendo a las tiendas como muy constante ahora como estoy haciendo vídeos y recomendándoles y así me fui a all navy andamos por ahí y miren me metí y la verdad mira que iba a dar más dinero para comprarle uno 10 pues ya se le compró 10 vestiditos los usa todo el verano todo 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 y ya no lo vuelvo a comprar hasta que me toca cambiar de invierno oigan y les soy honesta que raquelita está cambiando ropa muy seguido o sea van creciendo bien rápido y está en esa en esa etapa que hay tallas que no le quedan o le queda muy grande de aquí o le queda muy chiquito en esa etapa confusa que no saben qué comprarles miren estaba este está bien lindo miren qué hermoso este no quieren para ir a la iglesia el domingo y va a ser día de pasco entonces está bien bien bonito voy a ver si se los muestro cuando voy a hacer los miran para que ustedes lo puedan ver también me compré este que viene siendo así casi todos se los agarré así como parecido verdad patitas este el precio eran 20 dólares miren de 20 dólares y de este eran 28 dólares 28 dólares por un vestido de niña si 29.99 chicas 29.99 si no es especial o sea si no agarra una raca especial ese día lo tendría que haber agarrado en 29 dólares y a este 19.99 miren ella escogió este le gustó le quedó bien bonito miren qué bonito está así como de florecitas ya ven que ahorita puro flores nunca había creo que comprado que es la primera vez que le compro un vestido así en color negro y este estaba en 20 dólares son súper fresquito aquí en california hace bastante calor bastante bastante calor y como no se pone así casi sin manga lo que hago que le ponga una visita abajo y ya o se pone ahorita todavía se los puede poner que empezar a poner y se pone como una y cita de maya que de maya que cita miren este qué bonito está chicas está bien bonito la tela estira es como tipo camiseta casi vienen siendo de la misma calidad estos de la de de la del chenel o de los que hay en el chenel miren qué bonito aunque le voy a decir que veo más bien la calidad un poco más sencilla un poquito más sencilla que la derecha están malos de o salón de chenel como que los miro un poco más más gruesa cita la tela pero están bien y ya hasta en target ya están sacando de 10 dólares ya les compré la otra vez fui y creo que le traje como dos a tres de 10 dólares miren yo tengo un problema con raquelita que raquel está como muy delgada no le quedan los pantalones de la cintura entonces jeans tiene como dos o tres y de ahí tiene si tiene más no nunca le quedan de aquí entonces prefiero ponerle sus vestiditos o le pongo medias abajo o se los pone con una incita jacket y con sus tenis y así anda súper cómoda ahorita en verano ahorita que ya ya entramos a la primavera entonces ya se puede empezar a poner este también era de 19 miren la tela que bonita está le encantó ella eligió este también esto no trae en bolsa y así como para resolverle que ella se quiere poner algo abajo se compró esta bolsita y la agarró por 6 dólares miren ahí está le digo que hubiera querido andar más dinero para poderle comprarlo de todo lo del año porque ya voy a empezar a depurar el closet ya hay vestidos que no le quedan y este chicas está en 10 pero si yo le compro otro size por ejemplo este es hay 10 12 si yo ya le compro 14 16 a ella le queda demasiado grande entonces por eso le compro de esta talla y rápido le van a dejar de quedar o sea no le va a durar dos años y así porque está creciendo rápido si ya le compro de esa talla pues le queda demasiado grande porque es delgado miren también le compré eso para estos calcetín citos el precio creo que eran como 5 dólares y los encontré en 3 dólares en 2.99 verdad más el impuesto miren qué bonito es esto últimamente le está agarrando cariño estos a estos calcetines casi usaba cortos y ahorita ya se empezó a comprar estos así que ya le está gustando usarlos por afuera de los zapatitos y es todo lo que le compré chicas aparte de eso que me dan cupón miren me dieron un cupón que viene siendo de 20 dólares y yo creo que si puedo tener oportunidad de volver a comprarle unos cinco más si es que están a ese precio yo traía dos y entonces yo no estaba segura verdad yo traía este y traía el azulito y le digo a la muchacha quiero checar si de verdad están están a 10 dólares porque en la raca dice que 10 dólares pero a veces nos confunden y me lo checa y me dice sí le digo espera me voy a traer tres más entonces me fui a traer los otros y así fue como le compré dos tres cuatro cinco le compré cinco pero yo no paso metida en las tiendas chicas así de que voy constantemente a veces voy a grabar vídeos así yo no compro nada pero a esa tienda de ir sólo es porque voy a necesitar algo de hecho andaba buscándole ya un par de tenis porque ella sólo tiene dos pares de tenis y sólo usa uno entonces los ensucia mucho y así así que ya necesita su par nuevo de tenis o gasto en un par pero me cuestan como ochenta dólares setenta y cinco dólares así pero gasto uno y uno más sencillo para que lo lleve a la escuela pero ella sólo uno anda uno 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 y no se quiere cambiar el otro entonces ya ahorita ya le toca y así chicas miren ahí está en zapatos y gasto como en eso chicas porque es el único que le dura es el único que le dura más que vienen siendo como converse se los compro porque me gustan de botita para que le quede bien y de ahí tiene un solo zapato de vestir un solo zapato de sandalia y dos pares de tenis eso es todo lo que lo que yo le compro hacia ella miren ahí está le voy a decir si se los quieren medir para que lo vean chicas pues así quedó este está súper bonito miren las mangas súper lindas bien bien bonito y pues así le quedó la talla es súper y está ya 10 12 ganas y le quedó este este viene un poquito más grande la talla le queda con un poquito más grande de aquí y así se mira vamos a ver este te gustó raquelita o hay otro que te guste más a mí me gusta este con la camisa este es el outfit 4 el color rosa lo mismo de aquí también de los hombres y de los hombritos un poquito más largo y pero bueno siento que está bien este lo puede poner ya por último para lo que va aprovechando nosotros que son un poco más corto es la misma talla lo único que como esta tela es de estirar por eso se ve con un poquito más salieron con un poquito más grandecito pero está bien no te parece te gusta si te gusta el tamaño y todo sí verdad yuhuu le he visto para summer para spring para flyers está bonito para cualquier cosa este es el número 4 faltaron bolsas no trae bolsa verdad y está súper cómodo como eso te gusta mucho verdad eso ella se lo escogió trae manguitas se lo puede poner con la jean jacket y creo que le vamos a comprar unas nuevas sandalitas esos son del año pasado ya le toca del año antepasado como por ahí verdad del año pasado como así ha pasado ante pasado todavía están buenas chicas todavía están bien pero si le voy a comprar otras para que tengas sus dos parecitos para que unas doraditas me gustan bastante en dorado también habían ahí pero ya no traía presupuesto verdad raquelita y queremos más comprar como unos tenis bueno me gustó vuelta al número 4 chicas pues este es el número 5 bueno a ella le encanta este este es su preferido le gustó bastante ella lo eligió y pues la talla viene un poquito larguito para a veces para ir a la escuela se lo tiene que poner con tenis y calcetitas casi no me gusta que vaya así con sandalias chicas porque si hace ejercicio casi siempre están corriendo entonces así con sandalias sólo lo usa como para cuando salimos juntas hacer un mandado y así vueltecita señorita está super y bueno ya terminamos miren y tenemos quien le haga porras aquí pongan en los comentarios cuál es tu favorita ay que pongan en los comentarios cuál es su favorita esa es su favorita nos vemos Kelita chicas